El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, estará este martes 21 de abril en San Gil. Hacia las 2 y 30 de la tarde llegará la planta principal de Acuazán para inaugurar formalmente la optimización y automatización de esa planta de tratamiento de agua potable, que según los ingenieros y expertos en el país, es categorizada como una de las mejores en Colombia. Sí, mañana a las 2 y media el señor presidente de la República estará haciendo presencia en San Gil, el doctor Germán Vargas Lleras, para inaugurar la obra más importante de Santander en estos 3 años y es la optimización de la planta de Acuazán. Es un proyecto que tiene un valor cercano a 13 mil millones de pesos con el tema de la interventoría, que como hemos venido socializando garantiza agua potable para 50 años y un crecimiento de 100 mil habitantes. Yo repito, está dentro de las 10 obras más importantes del país el año anterior, de acuerdo a las cifras que se manejan, igualmente es el proyecto que contó con el apoyo de él cuando era ministro de vivienda, con el apoyo de FINDETER, con su presidente, con Acuazán, con sus ingenieros, con la administración municipal. Este es un proyecto que nació en el programa de gobierno, el programa de gobierno trae la gestión para optimizar la planta de Acuazán. Debido a la visita del vicepresidente y del ministro de vivienda, ciudad y territorio en Colombia, la administración municipal decretó algunas medidas de seguridad, por eso para este martes 21 de abril está prohibido el tránsito de parrillero en motocicleta desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde, entre los sectores comprendidos desde el parque principal de San Gil hasta el aeropuerto Los Pozos y desde el monumento del agua hasta las cementos. Al igual está prohibido el transporte de cilindros de gas, de escombros, materiales de construcción y trasteo, al igual que ha prohibido el estacionamiento de vehículos 50 metros a la redonda de Acuazán. Entre otros temas y pronunciamientos oficiales hechos por la alcaldía en San Gil, en un consejo de seguridad realizado en días pasados, se habló del caso del asesinato de un ciudadano en el barrio Los Alpes. Las autoridades en San Gil están ofreciendo una recompensa significativa a quien dé información o ayude a esclarecer los hechos. Se ha dispuesto por parte del Comité de Seguridad, ha generado la necesidad de disponer de 10 millones de pesos para dar como recompensa a la persona o personas que brinden información que lleve al esclarecimiento de los hechos y los autores del homicidio del señor José Antonio Rivera, padre del padre Luis Alberto Rivera. Para la alcaldía de San Gil, para el Comité de Orden Público y para el Consejo de Seguridad, es necesario en el menor tiempo posible llegar al esclarecimiento de los hechos. Por eso se ha dispuesto de 10 millones de pesos que serán pagados a la persona o personas que nos entreguen información a las autoridades correspondientes, Fiscalía, Policía, Sijín, quienes entreguen información que conlleven al esclarecimiento de los hechos.